Nuestras ferias Añuada que han formado parte del plan de medidas sociales Añuada, que tiene por estrategia acercarse a familias vulnerables rurales a fin de mitigar el impacto de la pandemia. Todo esto dentro de un plan de seguridad social, una estrategia que está siendo impulsada por el gobierno nacional, con un fuerte apoyo del gabinete de la presidencia de la república, del ministerio de agricultura y de todas las autarquías que forman el sistema AMA. Hemos acompañado a más de 7.500 productores en casi 1.000 organizaciones de feriantes, en más de 2.500 eventos, en todo lo que fueron nuestras ferias permanentes, las que semana a semana se vienen realizando en las principales cabeceras del país, en las principales ciudades, más nuestras ferias ocasionales, que tienen amplio destaque gracias al apoyo de ustedes. En materia de números, hemos alcanzado, sobrepasado los 17.000 millones de euros en el año, directamente al bolsillo de pequeños productores feriantes. Añuada, puntualmente, lo que fue el plan Añuada, ¿en qué puntos estuvieron realizando sus eventos ingeniero? En distintas ciudades de Amambay, San Pedro, Caguazú, Ordillera, Paraguay, Guairá, Cazapá, Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Central, Nienbucú también este año, arrancamos bajo Chaco y tuvimos feriantes inclusive de Bahía Negra, de Carmelo Peralta y de Alto Paraguay, feriantes que trajeron miel, artesanía, prácticamente casi todo el país. Siempre le consulto, ingeniero, porque me parece interesante que la gente escuche el, vamos a decirle, la versión de los productores que forman parte de la feria, por eso le consulto una vez más, qué tal se sintieron ellos, qué es lo que estuvieron hablando con ustedes, con todos los responsables de la edición de comercialización. Seguro que sus compañeros también ya le estuvieron haciendo llegar algunos mensajes de ellos, respecto a los resultados que tuvieron hasta ahora y la intención de continuidad de este tipo de eventos. Así mismo, recibimos el apoyo, el agradecimiento, las sugerencias, también ellos desde adentro nos ayudan, que podemos mejorar. Se ha trabajado bastante bien, hace dos años y medio cuando yo llegué e hice un corte administrativo para ver cómo estábamos en feria, la facturación demostrable, ahora el ingreso está en los 3.500, 3.600 millones de guaraníes este año. Nosotros estaríamos llegando, ya hemos sobrepasado los 17.000 millones de guaraníes, o sea, creo que hemos superado las expectativas en lo que hace al volumen de facturación. Ahora hay mucho camino que recorrer todavía en lo que es la parte cualitativa, mejorar la presentación de los productos, el etiquetado, el embandejado, mejorar el trato con el cliente, todo eso ayuda a que vaya aumentando la facturación, que es lo que a ellos les interesa. Además de las ferias, sumando, vamos a decirle, otras actividades, vamos a decirle de asistencia, de acompañamiento, a la comercialización. ¿Qué otras actividades tienen ustedes como dirección de comercialización con la agricultura en nuestro país, en los diferentes niveles? Bueno, un tema sensible es la información de los mercados. Nosotros tenemos productores y asociaciones de productores asociados que constantemente están recibiendo información del mercado. Es fundamental saber cuáles son los precios de los productos para que ellos, en sus zonas de producción, puedan negociar de mejor forma sus productos. Esa es una actividad muy importante, recopilar y entender, analizar y luego socializar la información de mercado. También trabajamos con ellos desde el vamos en lo que es la planificación de la producción en función de mercado. Ya no más como antes que era plantemos y veamos a quién le vendemos. Ahora produzcamos o no. Ahora, ¿qué quiere el mercado? Y en función a lo que quiere el mercado y a la capacidad de ese productor o ese grupo de productores, de acuerdo a su perfil, ver si se puede entrar a trabajar con ese rubro o esos rubros. También tenemos un componente que es apoyo en transporte. Depende de que recibamos el pedido de las organizaciones y dentro de un calendario preestablecido y organizado, dentro de nuestras posibilidades vamos apoyando a esas organizaciones más débiles que necesitan apoyo en transporte. Ingeniero, respecto a estos recursos que usted menciona, por ejemplo, transporte, y supongo que hay otros también que requieren, tanto a nivel de recursos humanos, financieros, en logística, ¿cómo está la dirección de comercialización para este año? ¿Tienen los mismos recursos que el año pasado? ¿En qué estado están esos recursos? ¿Necesitan más? Cuéntenos, preséntenos un poco la situación de la dirección de comercialización, de la que, por supuesto, lo decía usted, muchos productores están pendientes porque requieren, ¿no?, del apoyo de ustedes. Y dentro de nuestras posibilidades hemos hecho algunos pedidos, ¿verdad?, como hacer más equipamiento de ferias, ¿verdad?, que las ferias han demostrado ser una actividad muy interesante, ¿verdad?, con mucho impacto y las ferias resultan, ¿verdad? También hemos pedido vehículos, ¿verdad?, hemos recibido ya algunos vehículos que nos van a ayudar a llegar a más productores para todo lo que es capacitación. Sabemos que los recursos son escasos, ¿verdad?, pero así como hemos venido elevando nuestros números con lo que tenemos, yo creo que sin problema en este 2022 encontraremos la forma de seguir elevando nuestros números con lo que tenemos, ¿verdad? Yo estoy muy agradecido con el señor ministro, todo su apoyo, sentimos el apoyo de él y eso se ve reflejado en los números, ¿verdad? También la buena gestión de los técnicos de la dirección de comercialización y del Ministerio de Agricultura, ¿verdad?, porque se ha dado un crecimiento sostenido, ¿verdad? Este año hemos tenido tomate récord, producción de tomate récord en forma histórica, no hemos tenido grandes problemas de cierre de ruta, que suele ser un indicativo, ¿verdad?, de que haya algún problema, ¿verdad? Hemos tenido más de 45% sobreproducción en cebolla, que tampoco tuvimos esos problemas, ¿verdad? Sí, el precio se vio afectado, pero se comercializó casi en su totalidad, los productores puso un muy buen daño para la papa, se creció también en superficie de papa, o sea, está habiendo un crecimiento sostenido de los rubros principales de la agricultura familiar y eso significa que estamos por buen camino, que se están haciendo bien las cosas. Evidentemente faltan muchísimas otras cosas que mejorar, ¿verdad?, o que integrar, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos en enero, vamos a tomarnos unos días de descanso y luego ya en los próximos días los distintos equipos de trabajo se estarán reuniendo para ir haciendo una evaluación de lo que fue el 2021, ir viendo qué podemos mejorar, ¿verdad?, qué tenemos que corregir y dónde hay que apretar más. Ingeniero, estamos en nuestra primera entrevista del 2022, cuéntanos un poco, ¿cuáles van a ser las prioridades de la dirección de comercialización en este año que comienza? Y bueno, básicamente seguir aumentando lo que fueron nuestros números, ¿verdad? Tenemos mucho por mejorar todavía en esa parte, ¿verdad? En el 2020, por decirte, te doy un ejemplo, realizamos compras en conjunto con los comerciantes y los productores, ¿verdad?, comercialización conjunta se le dice por alrededor de 2 millones de kilos, 3 millones casi de kilos de cebolla. Este año ya lo hemos hecho por casi 10 millones de kilos. O sea, nosotros podemos dar fe que esos 10 millones de kilos son 10 millones de kilos de la agricultura familiar, de productores que trabajan con nosotros, comprados por comerciantes y o importadores que se han integrado a trabajar con nosotros. En papa también hemos crecido. De 2 millones de kilos, este año tuvimos alrededor de 4 millones de kilos, sobre una producción total de 7 millones de kilos. O sea, tenemos una fuerte presencia en lo que es papa y cebolla, dentro de la chaza viril. Bueno, tomate creo que participamos sobre una producción de 35, 40 millones de kilos. Tuvimos una participación de 10 millones de kilos, ¿verdad? Ahí deberíamos crecer más. Cierto que lo otro también significa que el sistema está funcionando sin grandes problemas. Tampoco es malo, ¿verdad? Pero a pesar de todo, fue un año bastante tranquilo. Así que estaríamos, ese sería nuestro objetivo. Y también algo que en ferias sí tenemos que empezar a mejorar es la facturación de las organizaciones. Esa va a ser nuestra prioridad este año. Vendemos mucho, pero hay muchas organizaciones que por una cuestión de idiosincrasia se resisten a facturar, siguen vendiendo sin factura. Esa es una preocupación mía. Tenemos que avanzar en el porcentaje de facturación. Va a ser un indicador. Vamos a trabajar en lo que es la planificación de este mes en eso y ver cómo vamos a cargar, qué estrategia usaremos. Vamos a motivar a las organizaciones que facturen. Necesitamos que ellos facturen. De hecho, en todo lo que es el 2021, hemos hecho capacitaciones de educación tributaria en conjunto con la Secretaría de Tributación. Ya hemos, nuestras organizaciones que trabajan con nosotros en el abasto, en Secoproba o en Secoproban, que es el abasto norte, ¿verdad? Ellos sí están facturando, ¿verdad? Con boletas legales. Ahora en las ferias sí vamos a apretar más este año. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros este resumen y ya también sus proyectos en el año. Desde ya te agradezco muchísimo. Ustedes son un aliado estratégico en lo que es la promoción de lo que venimos haciendo. Así que desde aquí a las órdenes, bueno, esperemos que sigamos por esta senda en todo lo del 2022.